Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos aquí en un video nuevo. Estoy aquí en mi carro y andamos conduciendo. Pero bueno, estoy agarrando la cámara o lo que quieran decirle con la mano porque, pues, graciosamente no tengo ningún tripié para andar en el carro. Realmente, pues, nunca grabo videos así. Y pues el día de hoy salí del gimnasio, me fui para la casa, acabo de hacer un directo, posiblemente sea directo o video que hayan visto anterior a este. Uno me pido disculpas y, pues, voy con mi novia. Voy con mi novia. Mi novia vive un poco lejos de la ciudad y, pues, nada, acompáñenme en esta historia. La reflexión. Si quieren que haga vlogs, que sea como el inicio de algo nuevo, pues, quiero que me dejen ahí sus likes, dejen saber. Y quiero que sepan de que, pues, todo esto es con fin simplemente de pasar un rato con los suscriptores. Sé que es un poco complicado y es un poco difícil para los que no sepan, pues, andar hablando, andar manejando y estar ahí pendiente porque quedan en la ciudad donde vivo. Siempre sí hay mucho tráfico y ya saben que todos en México, pues, casi nadie respeta. Es muy poco. Sí se respeta, pero son muy pocos los que realmente respetan así en las leyes de conducción. Y, pues, no quiero chocar y, pues, estoy muy alerta. Tal vez si vean que volteo mucho, pues, es porque estoy bien alerta. Y yo digo que siempre, o sea, aunque estés en un país donde se respetan mucho las normas y así, tienes que estar alerta. Pero, bueno, el día de hoy vamos a ir a comprar unas flores. Quiero que me acompañen. Me voy a orillar acá al frente y, pues, acompáñenme por las florecitas. ¡Vamos! A ver, voy a poner aquí cerquitas y vamos por las flores, chicos. El cinturón y vámonos por las flores. A ver, a ver, a ver, acá tengo dinero, miren, vamos a comprarlas, vamos a comprarlas. ¡Ven, ven, ven! A ver, ¿se puede poner una flor? Sí, rosa. ¿Cómo voy a decir leche? ¿Me dan...? ¿Eso cuánto vale? Oye, dime esta. Esta está bonita. ¿Dónde estamos oyendo? ¿Eso es la bonita? Ah, pues, es una de esas. Sí, quiebre el... ¿Eh? Ahí, ¿se la pago? Eh, me da un... Me da una cosa. ¿A qué pasa? Sí, sí, sí. No tiene una tarjetita. Muchas gracias. Listo, ya chicos, dejé el carro encendido, pero pues, qué mico, o por lo menos lo encendió. Estamos por acá, ya voy saliendo de la ciudad, y pues les quería decir de que, pues, no les puedo decir, nunca he hecho un video así, espero que les dejen muchos likes, y les quería comentar sobre el tema del canal. Así que últimamente, y quiero platicar con ustedes, o sea, ahorita estamos solos con ustedes, hoy te voy a echar gasolina, hoy te voy a echar gasolina, toda una aventura, ¿no? Pues les quiero decir de que, pues, creo que el canal a todo muy raro se ha hecho, como un canal muy, no sé, como, no sé, realmente he intentado muchas cosas que les pueda gustar a ustedes, Hicimos todo eso de role plays, un poco más para, no para adultos, porque no fluía nada, así como que, ay, qué hardcore, o sea, se está viendo literalmente algo desnudo, o sea, si no quiere algo dentro de las normas, Pero, creo que no, o sea, no, no quiero hacerlo realmente, sí, o sea, yo lo sigo subiendo, subí como varios episodios, ustedes saben de qué hablo, de los robes, de roblox, donde conseguía novias, nos invitaba a mi casa, hacía unas cosillas y así, Pero, por final de cuentas, creo que no quiero que esté en mi canal, eso no tiene, como que, no sé, no me gusta ese ambiente, por lo cual creo que lo vamos a dejar un poco a un lado, Y, pues, vamos a intentar con más cosas, realmente también quiero decirles de últimamente, así que he traído muy videos, o sea, videos que no me han gustado del todo, pero los he subido prácticamente porque la escuela me está matando, chicos, Pero quiero que sepan de este video, o sea, de este video va a ser como aquel, el que va a mostrar diferencias, quiero que cambie todo en el canal, ok, ahorita hoy, eh, acercándome aquí a la gasolinera, me estoy oriñando y vamos a echarle gasolina, así, vamos a echarle gasolina a mi chiquitín, realmente no es un carro acá que guau, pero bueno, acerca por acá y vamos a echarle gas. Bueno, estamos de nuevo por acá, realmente me sorprende lo buena gente que son las personas, en particular aquí en México, hay mucha gente muy buena y me atienden siempre, o sea, no sé, siempre tengo como la suerte que siempre me atienden personas tan agradables, que les gustan mucho, aunque, como les digo, yo siempre he dicho, aunque no tengas el trabajo más pagado del mundo, debes de ser feliz con lo que haces, y, pues, realmente se nota mucho de que si disfrutan, no tan siquiera les gusta la interacción que hay con el cliente y todo eso, la verdad, me cae muy bien el equipo que me atendía, en esta ocasión, eh, fue con lo que íbamos, pues, básicamente les quiero decir de que si, o sea, yo he intentado de todo en mi canal, siempre he estado como buscando nuevos horizontes, tal vez, pero sin salirme del juego que me gusta, que es Roblox, muchos me estaban pidiendo que subiera cosas nuevas, y esto puede ser catalogado como algo nuevo, realmente no sale de lo personal del canal, y si ustedes quieren más vlogs, por favor les pido de que dejen su like, o sea, dejen tu like en este video, ahorita mismo son bien tarde, o sea, ahorita son como las, las seis, siete, por ahí, aquí donde vivo yo, eh, PM, pero, pues, ya está bien oscurecido, parece que está bien noche, o sea, es temprano, pero, pues, nada, eh, siempre, eh, la casa de mi novia queda como a diez minutos de aquí, así que, pues, nada, les quiero decir que siempre estoy bien contento, porque, mmm, a pesar de todo, yo sé que mucha gente juzga de que, ay, Andrés, que tú antes, hace unas semanas subiste este video, y, ya por eso te odio, y así, pues, quiero que sepan de que ya, como digo, o sea, trate, o sea, nunca me gusta dejar algo como que, si hubiera hecho esto, tal vez las cosas fueran diferentes, o así, o sea, yo, lo hice, y, pues, sí, o sea, tal vez no era lo adecuado de haber subido esos tipos de video, o algún video que hayan subido anteriormente, pero ya sé que les gusta, que no les gusta, a pesar de todo, y quiero comentar esto, hay mucho apoyo en esos videos, o sea, aunque no lo crean, los videos, esos que subí de, de roleplay, y todo eso, pues, sí tuvieron mucho apoyo, pero, me gustaría ver como que fue un roleplay más leve, un roleplay más bonito, no tan así, tan exagerado, que ahorita YouTube, o sea, está lleno de cosas así, pero no quiero que mi canal sea tan así, o sea, quiero que sea mucho más family frame, o que no sale de lo family frame, chicos, los videos que subí, pero, no sé, no, no quiero adentrarme en esas cosas, tengo mucho apoyo, que es algo que se los tengo que agradecer, pero, pues, igual, fue como una muestra, ya saben, es como un químico que, tú checas como va el químico, y si funciona, pues, lo haces, pero, igual, a mí si no funcionó, si me queda mucho apoyo, muchas visitas, mucho todo, pero no quiero que mi canal sea así, así que, pues, lo voy a omitir por, por ahora, y yo creo que, pues, realmente, o sea, es que, no, no quiero hacerlo, chicos, si fuera por pesita, realmente lo hiciera, pero, no, yo quiero algo, un contenido que me guste, al final de cuentas, me divertimos, yo no les voy a decir, no les voy a mentir de que no me divertí, grabando este tipo de videos, porque, realmente, siempre, me tomo como la, o sea, siempre me tomo las cosas, siempre, divirtiéndome, nunca, lo he considerado como un súper trabajo aquí, ahorita voy a retornar, pues, si dicen, no, no, está moviendo la atrás, pues, voy a retornar ahorita, para, eh, entrar a esta parte, ya, ya, yo me quedo, seriguitas, como a cinco minutos, diez minutos, no lo sé, en la casa de mi novia, siempre está retirado, pero, bueno, vamos a esperar a que pasen estos carros, que, como les digo, si ustedes quieren, chicos, todo es posible, o sea, si ustedes ven estos videos, si les gusta este tipo de contenido, los invito a que dejen su like, o sea, si dejen su like ahorita mismo, si quieren, no sé, cinco mil likes a este video, seguiré subiendo este tipo de cosas, blogs, retos, y todo eso, si hay algo nuevo en el canal, no dejaríamos un lado Roblox, nada así, pero, bueno, les quiero comentar, también, de que, como les digo, ya se vienen videos mejores, quiero tomarme ya más en descanso, quiero organizar más mis tiempos, y subir los videos más editados, y videos que les guste, con ustedes, así que, pues, nada, si estás viendo este video, y gracias a esta parte del video, quiero que me comenten todos, los videos que más les guste del canal, díganme, no, pues, me gustan mucho, cazando, eh, trucos en Roblox, eh, no sé, ustedes comenten, a qué cosas de suscribir en el canal, yo los voy a subir, se los comento, y entonces, bueno, a todas las vampuritas, todas las, todas las vampuritas que están viendo este video, y así le llamo a mis suscriptoras a las vampuritas, pues, vampuritas, eh, que, sé que estoy muy feo en este, en este video, realmente, como digo, acabo de salir aquí, y dije, bueno, pues, vamos a dejar un video, realmente esto no lo hubiera grabado, pero, créanme, vengo solo, en medio de la nada, ahorita les voy a poner unas tomas, o sea, vengo, pie, solín, solito, o sea, me decía, Andro, ¿y a dónde andas? Pues, ni yo sé, compadre, ando en medio de la nada, a los lados, a los extremos, es como, o sea, siempre que pasa por aquí, me recuerda a las películas acá, de, que pasan por el medio del desierto, una carretera lejana, que lleva a Las Vegas, pues, esto me recuerda ahorita, y, nada, a los dos lados, a un lado está un canal, chicos, que para los que no sepan, es como, un gran, es como una, eh, una línea gigante, no sé, es como, una parte donde hay mucha agua, o sea, para el lado de la izquierda, van a ver mucha agua, o sea, hay mucha agua ahí, que va para todas las parcelas, y al otro lado tenemos parcelas, y sí, esto es Sinaloa City, todos. Pues, ya, les quiero decirte que si vengo solo, eh, regularmente siempre respeto los límites de velocidad, ahorita voy al límite, voy incluso a un límite, no, es del límite, el límite aquí creo que es 100, o sea, la cartera está sola, chicos, está solidaria, o sea, ahorita mismo me acompaña ustedes, y mi carrito, y yo, me estoy enviando, y nada, pues, más quiero decir, pues, espero que todos los que estén viendo este video, pues, sepan de que ya, el canal, ya sé lo que les gusta a ustedes, y ya voy a subir las cosas bien, yo sé que muchos, he sido últimamente muy criticado, créanme que no le tomo mucho atención a los haters, porque siempre van a estar criticándome, aunque haga algo bien, siempre hay críticas, pero sí que es cierto de que he visto opiniones de suscriptores, que eso es otra cosa diferente, una es de odio, que, pues, simplemente, porque, ay, es que, bueno, ¿qué regalas esas cosas? O sea, sí, y otra es de plan positivo, y dijeron, Andrew, y la verdad, trata de mejorar tu contenido, tu canal está muy chido, pero, pues, me gustaría que siguieras con lo que estabas haciendo antes, videos muy divertidos y así, y también me estaba pedido, y quería platicar también sobre el tema del clickbait, pues, en el canal, bueno, quiero que sepan de que yo, por el momento, la verdad, es de que no estoy conforme con la cantidad de suscriptores, ni los guapuritas que están suscritos, ni los guapuritas que me miran ahorita mismo, así que, quiero que entiendan de que voy a tratar de hacer que lleguen a más personas, como sea posible, no, o sea, no les digo de que voy a, no sé, a hacer cosas malas, de nada de eso, sino que voy a tratar de entrar a la tendencia, que es lo que hacen todos los youtubers, suscriptores favoritos, el rubius, todo eso, si hay algo en tendencia, si ven que algo le está gustando a mucha gente, lo que hacen es sobre ese tipo de contenido, igual en Roblox, si a la gente le gusta el roleplay y así, yo voy a intentar hacerlo, pero, pues, ya saben, no me quiero meter en el tema sexoso, entre comillas, porque nunca hubo cosas así, o sea, nunca se vio ninguna toma mal, ni nada de eso, yo no quiero, tampoco que sea tan manchado, sino que sea algo bien, algo relacionado al canal, lo que les guste, pero, pues, obviamente, tengo que hacer, o sea, yo digo que esto es como un panadero, o sea, imagínense que un panadero tiene una panadería y le dice, oye, mira, échale de esta azúcar y la gente le va a gustar, que en este caso, en los títulos, que ponga su título, pues, mejor formulado, para que la gente diga, oh, está interesante, o sea, un título aburrido es realmente, nunca va a llamar la intención, y es lo que quiero hacer, chicos, es lo que quiero hacer, o sea, meterle ese tipo de azúcar, o sea, tratar de poner títulos bien, pero si se lanza, obviamente, el que dice, no sé, el cómo tener inmortalidad, o cómo volar y así, pero, pues, si no hay que ver, o sea, lo que sea lo gracioso, que sea de eso, no, o sea, son cosas tonteras, y, pues, como les digo, siempre entrando en lo bien, o sea, no saliendo, tampoco pasándose de lanza, pero sí, quiero que sepan de qué vamos a estar haciendo eso, yo sé que ahorita el QB y todo eso siempre ha sido como visto mal, pero al final de cuentas no es nada malo, no es nada malo, chicos, o sea, que yo voy a poner un clip, si es que se me acuerdo, de unos youtubers desafinacionados, y otros que dejaron los créditos en la descripción, que hablan del QB, lo hablan un poco mal, pero en sí, pues voy a estudiar en cosas paradas, y resumidas paradas, como en el día, eh, como sé, eh, textuar colón, sí, sí, eh, al final de cuentas en el QB no es hacer las cosas mal, ni el video va a cambiar, ni vas a echarle las mismas ganas, o sea, imagínense de que yo me esfuerzo muchísimo a traerles videos y todo eso, y como para que pocas personas miren un título aburrido, y digan, no, pues no me late entrar a este video, pues como que, no, chicos, yo digo que ustedes también se ven, deberían de poner un poquito en el papel, y aceptar de lo que realmente está bien, obviamente si para no se lanza, como les digo, no, no, pues se preocupen que no, ya, ya esas temporadas en el canal pasaron, y quiero que ya, como que dejen eso de atrás, de que, no, siempre que me quedan todos los videos que subieron anteriormente, les digo, esos videos no se van a borrar, final de cuentas, fueron parte de mi historia, y, y, final de cuentas, si hice algo mal, todo eso, pues me llegaron a mejorar, al final de cuentas, así que, pues nada, chicos, estamos llegando a la casa de mi novia, espero de que, pues salga bien, intenté de grabar la reacción de ella, y, nada, pues, voy llegando a subir, así, así, bueno, la ruta ya no llego, falta como dos calles, así que se viene, chicos, ya llegué a, como el, si, va a probar todo al lado, no sé, como le digan, chicos, entonces, ahora se viene un chido, se viene un chido, chicos, después de aquí, ya no pude grabar, pero aquí les dejo, una foto que nos tomamos, y ella bien contenta con su rosa, ah, y no olviden seguirme en mi Instagram, chicos, donde he subido muchísimas fotos con mi novia, los quiero mucho, bye bye, chau,